vamos a realizar el patrón y comenzamos por la falda vamos a colocar una línea vertical y una línea horizontal vamos a cruzar dos líneas con un margen de un centímetro comenzamos así eso es, ya tenemos las dos líneas y en el cruce vamos a colocar un punto de este punto hacia adentro vamos a colocar 12 centímetros colocamos 12 centímetros vamos a colocar acá el 12 12 centímetros hacia adentro del punto inicial así, 12 hacia abajo también vamos a colocar 12 centímetros eso es y vamos a, de manera de compás, vamos a realizar este punto vamos a colocar 12 12 por acá a manera de compás llevamos esta medida luego vamos a unir los puntos después de unir estos puntos vamos a colocar de este punto hacia adentro 30 centímetros esto es para una niña de 6 años estas son las medidas lo estamos haciendo en escala pequeña pero las medidas son las originales 30 centímetros vamos a colocar acá 30 centímetros de este punto hacia adentro igual de este punto vamos a bajar también 30 centímetros 30 colocamos el punto de esta línea que tenemos acá que es una curva vamos a ir colocando la cinta de acá marcando 30 30 hasta llegar acá a este punto luego vamos a unir los puntos y de esta manera vamos a obtener una parte de la falda 5 platos a esta falda va a llevar otra figura igual pero un poco más pequeña como lo vamos a hacer vamos a bajar de este punto hacia adentro 16 centímetros vamos a colocar el 16 16 centímetros igual 16 de este lado 16 centímetros y a manera de compás igualmente vamos a ir colocando los 16 llevamos la misma medida al unir los puntos nos va a quedar derechita vamos a obtener dos partes estas dos partes las vamos a convertir en la falda al momento de abrirla vamos a colocarle en la parte de la cintura una franja de tela que nos dé el mismo ancho de la falda cuando las coloquemos las dos esta esta pretina la vamos a colocar por separado colocándole en la parte de adentro de la franja una elástica de 51 centímetros para la cintura 51 centímetros de elástica de elástica y la vamos a pasar una costura convirtiéndola en un aro para luego colocarla acá del mismo tamaño la franja del mismo tamaño y la elástica de 51 centímetros esto para la falda ahora vamos a realizar el patrón de la blusa ahora vamos con el patrón explicativo de la blusa de este bello conjunto para la blusa vamos a ubicar también un pliego de papel y vamos a trazar dos líneas una línea vertical y una línea horizontal trazamos dos líneas para realizar también la blusa y las mantas vamos a comenzar por la blusa y en el dulce de las dos líneas vamos a colocar un punto de este punto hacia adentro vamos a colocar 10 centímetros vamos a colocar 10 centímetros hazlo igual para que te quede igual sigue el paso a paso y de este punto hacia abajo vamos a colocar 7 centímetros 7 centímetros acá lo tenemos luego de estos 7 centímetros hacia adentro una línea imaginaria colocamos la cinta y colocamos en el número 15 un punto 15 centímetros para luego unir con el número 10 y lo hacemos de una forma curva así de este punto hacia abajo vamos a colocar una línea recta con 15 centímetros hacia abajo así 15 centímetros y unimos los puntos eso es del punto principal hacia abajo vamos a colocar 21 centímetros 21 centímetros colocando un punto y unimos los puntos para el ruedo a este ruedo le vamos a colocar una parte baja 2 centímetros para colocar luego una gomita elástica esta es el patrón normal le vamos a colocar 2 centímetros de ancho así 2 centímetros de lado y en la parte de la cinta vamos a colocar 1 centímetro en la parte superior también vamos a colocar 1 centímetro para la costura esto es para la cosita para la manga acá la tenemos y en el cruce de las líneas también vamos a colocar 1 punto y hacia adentro vamos a colocar 16 centímetros colocando 1 punto colocamos 16 centímetros eso es de este punto hacia adentro 16 centímetros de este punto hacia abajo vamos a colocar 12 centímetros colocamos un puntito 12 centímetros eso es 12 centímetros acá en la parte inicial vamos a colocar 12 centímetros también colocando un punto vamos a colocar un punto vamos a colocar un punto colocando 12 de este punto hacia abajo vamos a bajar otro punto 3 centímetros eso es y de este punto hacia adentro vamos a colocar 10 centímetros de espacio colocando un punto y uniéndolo con este punto que tenemos acá de una manera curva esta es la sisa la cual vamos a colocar en la blusita y este es el largo de la manga a esta manga le vamos a colocar 2 centímetros también para colocar una gomita y de ancho vamos a colocar un centímetro también un centímetro acá en la sisa y en la parte donde vamos a colocar la gomita con el cuello o el cote también vamos a colocar un centímetro esta es mangas mangas y de esta forma vamos a realizar 2 2 piecitas que son las 2 mangas este patrón de esta blusa es para una niña de 6 años estas son las medidas para la blusa que vamos a realizar acá en la parte de la manga también vamos a colocar una gomita una gomita en la cintura también en la parte del escote colocando un lacito al finalizar la manga acá